Vamos para Perú porque el primer ministro de ese país y el líder del partido de gobierno fueron imputados por lavado de dinero. La Fiscalía también abrió investigación contra el partido Perú Libre y otras 19 personas que estarían implicadas en el caso. El primer ministro de Perú, Guido Bellido, y el líder del principal partido de gobierno, Vladimir Serrón, así como su hermano, Gualdemar Serrón, recientemente designado portavoz del grupo parlamentario de Perú Libre en el Congreso, fueron imputados por la Fiscalía por presunto lavado de dinero en la financiación de Perú Libre, partido del actual presidente Pedro Castillo. Es así que conforme al esquema delictivo desplegado por los miembros de la presunta organización criminal, se habría utilizado el partido político Perú Libre como uno de los objetivos o destino a donde deberán llegar las ganancias ilícitas obtenidas por las actividades criminales. En el caso denominado Los Dinámicos del Centro, se establece que Vladimir Serrón lideraba la presunta organización criminal encargada de realizar cobros ilegales. Vladimir Roy Serrón Rojas sería el presunto líder de la presente organización criminal constituida dentro del partido político Perú Libre desde su fundación, teniendo como función dirigir, coordinar, ordenar y ejecutar la comisión de diversas actividades criminales. En los casos de Bellido y Gualdemar, estos serían supuestamente algunos de los beneficiarios de ese dinero utilizado en la última campaña electoral, donde fueron electos congresistas. Este revés legal para Perú Libre, el primer partido de origen regional del país en alcanzar el gobierno nacional, se produce cuando el Consejo de Ministros del presidente Pedro Castillo aún está pendiente de acudir al Parlamento a pedir el voto de investidura.